Seguimos con mucho más de Despierta América en compañía de estos payasitos que queremos gomita, lapicito y lapicín. Pero nos vamos a ir con nuestra querida Paola Gutiérrez. Ella sigue viajando, Carla. Y además sigue trayendo más casos e historias de ustedes, nuestra gente. Vamos con ella a ver dónde está ahora. Buenos días, Paola. ¿Dónde andas? Muy buenos días, muy buenos días. Efectivamente, muchachos. Y estoy de regreso con ustedes desde Orlando, Florida. Hoy me encuentro en Winter Park, un vecindario que se formó en los 1800s cuando la gente que vivía en el norte del país queriendo escapar del duro invierno llegaba a este lugar. Por eso se llama el Parque del Invierno. Hoy en día en sus 8 millas cuadradas se puede disfrutar de sus hermosas avenidas bordeadas de árboles, unos restaurantes muy modernos y tiendas muy originales. Y hablando de originalidad, ¿a quién de ustedes les gusta el chocolate? ¡A mí! Ay, mira, pastel de chocolate, crepa de chocolate, todo chocolate. De toda manera. ¡A mí me gusta el chocolate! Sí, yo sé que de cualquier forma es irresistible. Pero quiero que conozcan a David Ramírez, un artista, arquitecto y un maestro del chocolate. ¿Quieren saborear más? Miren lo que les preparé. David Ramírez es el ganador de la medalla de oro del Campeonato Mundial de Repostería 2005, capitán del equipo de Estados Unidos en Lyon, Francia del Campeonato Mundial 2009, ganador de decenas de premios y reconocimientos de la Fundación Culinaria Americana. Y todo esto a punta de chocolate. David, ¿por qué decidiste especializarte en la chocolatería? Ay, ¿por qué no? Es tan rico, ¿no? Ay, delicioso. Yo empiezo con pan y bizcocha, cajetita, cosas así. Pero un tiempo fue una fascinación de chocolate. Quiero aprender más y hacer más. Y sí que aprendió. Sin duda alguna, estas obras de arte son la prueba, el orgullo y el estandarte de 24 años de carrera dedicados a la repostería y el chocolate, cuidando y creando cada uno de los detalles, convirtiendo estas esculturas en algo único. ¿En qué te inspiras? En los recuerdos de mis niñanas. ¿Cuándo eras un niño? Sí. Sí. Con mi mamá, mi papá, las cosas como las flores, los animales, colores, todo. ¿Cuán difícil es crear todas estas obras de arte? Fortunadamente, para mí no es tan difícil. Yo veo cosas que son un poquito diferentes. A veces la persona verlo en rojo, yo puedo verlo en rojo y azul y verde. Para mí la creatividad es muy importante porque eso no es tan difícil. No es tan difícil para quien le apasiona lo que hace. Y no solamente eso. Daniel tiene un gran don para crear estas obras que a simple vista nadie pensaría que están totalmente hechas de chocolate. ¿Cuánto tiempo te demoras creando una de tus maravillosas obras de arte? ¡Guau! A veces un día, dos días, tres días. Depende del proyecto. ¿Tan grande o no tan grande? Y para Daniel es una gran satisfacción ver la cara de asombro de la gente cuando admira sus creaciones. ¡Guau! Ese chocolate no me diga. Y tú, ese soy yo. Eso lo hice yo con estas manitos. Te hace muy feliz. Sí, también. Y como todo un escultor de chocolate, sus creaciones tienen un gran valor. ¿Cuánto puede llegar a costar una de tus maravillosas obras de arte? Ah, mira. Tres pies, cuatro pies. Sigue a las diez pies. Se puede empezar a las dos mil o cuatro mil o diez mil. Eso es para quien le gusta realmente el chocolate. Dos mil, cuatro mil y puede llegar a costar hasta diez mil. A veces sí, a veces sí. ¿Cuál es tu mayor sueño? Ah, para hacer chocolate cada día. Para hacerlo para la gente. Para ser feliz. ¿Seguirá siendo feliz a la gente? Sí. ¿Y qué te decía tu abad? Haz lo que amas. Y para mí el chocolate es amor. ¿Qué les pareció? Ahora la pregunta del millón, por supuesto, es ¿quién se atreve a darle una mordida a esa gran obra de arte? Nadie, ¿verdad? Bueno, muchachos, mañana regreso con ustedes. ¿Y qué creen que les voy a traer? Una aventura que está de agarrarse la peluca. O mejor dicho, las extensiones de pelo no se lo pueden perder. Ahora regreso con ustedes. Paola adaptó mi dicho de agarrarse la peluca a las extensiones de pelo. Oye, me saboreé todas estas obras de arte. Estoy de acuerdo con Paola. Yo no sé si me atrevería a morderlas después de que pagas tanto dinero. No podría, jamás podría comprar esa de diez mil dólares. No, no, para nada. ¿Se te antoja? ¿Se te antoja? ¿Se te antoja? No puedo pagarla. ¿Se te antoja?